Y mi mente no se estanca, se lo vengo a asegurar Y mi mente no se estanca, se lo vengo a asegurar La corona es de Barranca, no va pa' Valledupán La corona es de Barranca, no va pa' Valledupán Sus palabras son exactas, y las palabras son exactas Les repito en el momento, y si se queda en Barranca Claro es que yo se la presto Y si se queda en Barranca, claro es que yo se la presto En esto yo no me afano, en esto yo no me afano Ya se lo voy a aclarar, usted no la va a prestar Papito es que me la gano Usted no la va a prestar, papito es que me la gano Yo le canto con cariño, yo le canto a los cariños Ay, dice José Dolores Y lo han enseñado el niño a respetar a los mayores Y lo han enseñado el niño a respetar a los mayores Esto se lo canto acá, porque yo no estoy perdido Esto se lo canto acá, porque yo no estoy perdido Respeto a papá y mamá, lo respeto es conocido Lo digo con gran relato, lo digo con gran relato Mi palabra y elegancia Verdad que el pollito es guapo, él tiene mucha esperanza Verdad que el pollito es guapo, él tiene mucha esperanza Con este verso te mueres y rápido me destaco Con este verso te mueres y rápido me destaco Si es verdad que yo soy guapo, pregúntale a las mujeres Si es verdad que yo soy guapo, pregúntale a las mujeres Equivócate si quieres, no aprovecho la ocasión Equivócate si quieres, no aprovecho la ocasión Que pa' José Bornacelli será grande en el folclor Que pa' José Bornacelli será grande en el folclor Bueno señoras y señores, la primera pareja Primeros cuatro versos en tema libre Julio Andrés Gil Barros de Barranca Bermeja Y José Bornacelli Polo de la ciudad de Vallenupal Seguimos, comienza ahora José Bornacelli Para que responda Julio Andrés Gil Barros Cuatro versos, pie pisao Perciando yo no destiño, así se lo hago saber Perciando yo no destiño, así se lo hago saber Sigan aplaudiendo el niño Que a mí me alegra también Sigan aplaudiendo el niño Que a mí me alegra también Que a mí me alegra también Y mi mente se emociona Que a mí me alegra también Que mi mente se emociona Cuénteme del uno al cien Y me llevo la corona Cuénteme del uno al cien Y me llevo la corona Y me llevo la corona Ahí lo acaba de decir Y me llevo la corona Ahí acaba de decir El placer es para mí Todavía cantar las horas El placer es para mí Todavía cantar mis horas Todavía cantar mis horas Todavía cantar mis horas Al derecho y al revés Y mire tú te enamoras Porque el rey es Julio Andrés Y mire tú te enamoras Porque el rey es Julio Andrés Porque el rey es Julio Andrés Y se lo vive pensando Porque el rey es Julio Andrés Y se lo vive pensando Solamente está jugando Pero nadie se lo cree Solamente está jugando Pero nadie se lo cree Pero nadie se lo cree Y mi mente no se estanca Pero nadie se lo cree Y mi mente se lo estanca Si quiere pregunte a ver A mi gente de Barranca Si quiere pregunte a mí A mi gente de Barranca A mi gente de Barranca A mi gente de Barranca Yo la quiero todos los días Y con mi memoria franca Lleno de sabiduría Y con mi memoria franca Llena de sabiduría Lleno de sabiduría Como soy un niño sabio Lleno de sabiduría Como soy un niño sabio Y canto de noche y día Por eso soy el binario Y canto de noche y día Por eso soy el binario Continuamos con esta primera pareja Ahora vienen cuatro versos En pie forzado Oído, pie forzado Siempre me burlo de ti Siempre me burlo de ti Pie forzado Comienza Julio Andrés Gil Responde José Guardaceli Como tengo un gran reflejo Esto se lo canto aquí Como tengo un gran reflejo Esto se lo canto aquí Amigo porque eres viejo Siempre me burlo de ti Amigo porque eres viejo Siempre me burlo de ti Pica Tu palabra que figura Ya te lo voy a decir Por hablar tantas locuras Siempre me burlo de ti Por hablar tantas locuras Siempre me burlo de ti Y lo canto con cariño Si usted pierde contra mí Y lo canto con cariño Si usted pierde contra mí Ay por perder con un niño Siempre me burlo de ti Ay por perder con un niño Siempre me burlo de ti Siempre me burlo de ti Yo canto con prédensi Yo canto con prédensi Aprovecho este momento Como yo soy el maestro Siempre me burlo de ti Como yo soy el maestro Siempre me burlo de ti El niño se desespera Hoy no puede contra mí El niño se desespera Si no puede de él Si no puede contra mí El alumno aquí se espera Siempre me burlo de ti El alumno aquí se espera Siempre me burlo de ti No sé qué le está pasando Ya te lo voy a decir Como se está equivocando Siempre me burlo de ti Como se está equivocando Siempre me burlo de ti Como soy un niño sabio A mí me gusta vivir Como soy un niño sabio A mí me gusta vivir Como pierde Perdiste con millonario Siempre me burlo de ti Perdiste con millonario Siempre me burlo de ti Cantando con gran reflejo Tocón y me sobrenesí Usted sabe que lo quiero Y siempre me burlo de ti Usted sabe que lo quiero Y siempre me burlo de ti Ok Bueno, señoras y señores La primera pareja ante ustedes Y el respetable jurado calificador Vamos a ver La décima ¿A qué se le va a cantar? Comienza José Bordacelis Ahora Dos décima Al caso de Odebrecht Esto es la noticia mundial Sí señor El caso de Odebrecht Y bueno Ese es el de Odebrecht Para José Bordacelis Y para el niño El nuevo código De policía Ese es el tema Que usted va a hacer una décima Y los mejores versos El jurado Los va a calificar Los va a tener en cuenta Entonces póngase de acuerdo ahí Con Alfonso Ceballos Con el mismo José Dolores Bordaceli Por favor El jurado Que calificó A los acordeoneros Aficionados La tripleta del jurado Subir a tarima Allá le solicita El presidente Doctor Gregorio Ortiz Y se pasa el jurado Calificador Que se acaba de bajar De la tarima Continuamos Y finalizamos de esta manera Con la primera pareja En esta gran final De la piquería Yo vengo a cantar Barranca Una tierra Una tierra que se grata Siempre la querió salver Como yo siempre sabré Decir las cosas bonitas Una tierra tan bendita Así se lo hago sabré Por culpa del Odebrez La cultura está bajita Por culpa del Odebrez La cultura está bajita Eso digo policía Lo tienen que respetar Y yo le vengo a aclarar Por si usted no lo sabía Yo le digo de noticia Yo aquí le estoy expresando Y rápido estoy cantando Con un lujo de detalle No orinen en la calle La policía está fregando No orinen en la calle La policía está fregando La policía está fregando Bonito lo que cantó Ahora aquí le digo yo Miren lo que está pasando Yo se lo digo verseando Que si tengo actividad Orgullo y gran honradez Mi palabra no se agobia Por culpa del Odebrez Hay muchos presos en Colombia Por culpa del Odebrez Hay muchos presos en Colombia Compadre tenga cuidado Porque lo van a acoger Y aquí se lo hago saber Con un verso improvisado Y yo lo tengo acabado Lo canto de noche y día Por si usted no lo sabía Se lo vengo a improvisar Y el código policía A usted lo viene a arrestar Y el código policía A usted lo viene a arrestar Bueno, finaliza la primera pareja En esta gran final de la piquería Julio Andrés Gil Barros De Barranca Bermeja Y José Borges